Una noche tipo 22 y 30, 23 horas más o menos, nos avisan de un accidente en la ruta nacional número 7, en la altura del kilómetro 520, bueno, el cual llegamos con tres dotaciones al lugar, nos encontramos con tres camiones de gran magnitud, de gran porte, que habían sido protagonistas de un accidente, bueno, el cual de uno de ellos había sido volcado en la carpeta asfáltica, obstruyendo en un 100% el tránsito, y quedando derramada toda su carga en la ruta, el mismo transportaba urea en bolsas, bolsas de 50 kilogramos, chasis de acoplado, mientras que los otros dos estaban a una orilla en la zona de la banquina, bueno, con roturas varias a raíz del impacto. Sus tres ocupantes habían salido por su propio medio, más allá de que el que había quedado en la carpeta asfáltica, un camión que quedó totalmente destruido en su cabina, su conductor tuvo la suerte de salir ileso, viendo las condiciones que había quedado el camión, así que bueno, bombero, como es habitual en esto, procede al control de los implicados, las personas, se los traslada al centro de salud aquí de General Levalde para un mayor control, donde automáticamente en una hora le dan el alta a los tres ocupantes, a los tres conductores, perdón, así que bombero realiza un control con la policía de General Levalde y la policía caminera en el lugar, se llega al lugar peaje también, se controla el tránsito, se libera por la banquina en un rato para no montonar tanto, y bueno, bombero se retira y queda peaje en la limpieza de la ruta. Claro, pero han estado bastante tiempo por lo que vemos, por la magnitud del accidente. Sí, 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 nosotros hemos estado alrededor de las 23 horas en el lugar hasta cerca de la una, y bueno, donde se hace un poquito lerda la espera ahí, entre la coordinación entre policía, peaje y bombero, para ver quién limpia la ruta, a quién le corresponde una cosa, a quién le corresponde la otra, que bueno, que por ahí muchas veces depende con la gente que trabajes y te toca. Por ejemplo, nosotros cubrimos los dos departamentos, el departamento de Río Cuarto y el departamento de Roque Sáenz Peña. Y bueno, la parte legal, uno de los dos tiene la misma modalidad, la misma costumbre, tanto el departamento de Río Cuarto, donde comprende la policía de la cautiva y policía de Vicuña Maquena, no son las mismas costumbres, y bueno, son distintos poderes judiciales también los que determinan estos casos, así que bueno, por ahí muchas veces uno tiene que amoldarse al sistema de trabajo de cada uno de ellos. Y precisamente han tenido dos extremos, ¿no?, uno y accidente, bueno, en este caso cerca de ahí de cautiva, con involucrados en una camioneta, pero en Río Banda hay magnitudes medio desparecidas, si bien no hubo vuelco, ¿no? Exactamente, los tres, los dos accidentes fueron involucrados tres vehículos, sí, en este último tres camiones y en el otro anterior eran dos camiones y una camioneta. Sí, se han lanzado el tránsito muy fluido después de esta pandemia, han salido, bueno, generalmente camiones salen a trabajar. Sí, Fernando, digamos, la zona de Río Banda, en estos sectores de la zona de Río Banda, ha habido muchísimos accidentes, o sea, por los datos que tenemos nosotros y... Sí, si vos vas a mirar las estadísticas de los últimos tiempos, sí, mira, yo anoche tuve la casualidad, venía de viaje del lado de Río Cuarto, me agarró una tormenta de viento anoche, bueno, y pude observar que en la altura del kilómetro 560, donde tuvimos los otros días, que trabajaron en ese accidente los dos camiones, con el camioneta Toyota, hay unos lotes trabajados, unos lotes que volaban, y bueno, justo a la hora que yo paso, se levantó el viento y la visibilidad era imposible. Y con respecto a lo que vos decís, para el lado de Río Banda, si vamos a las estadísticas, generalmente, tiempo atrás se nos daba mucho en los accidentes, cuando llovía, ¿sí?, en la carpeta fántica mojada, donde se nos hacía un poquito más, no sé qué tipo de material había sobre la ruta. Bueno, eso se ha repavimentado en los últimos años, ya varias veces, se ha corregido un poco, pero sí, sí, siempre te toca los accidentes, si vamos por estadísticas, tenemos varias concurrencias de accidentes en esas zonas. Para no molestarte más, ya sabemos que, bueno, que la gente cautiva está trabajando para formar un cuerpo activo ahí, o por lo menos una parte de apoyo para ustedes, que no les vendría mal, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está? ¿Están avanzadas las sesiones o está un poco lento? Bueno, está un poco lento, porque a raíz de que habíamos embalado bien hace dos meses atrás, donde, bueno, con esto le aparece un brote de COVID-19 ahí en la localidad de La Cautiva, así que, bueno, hubo que suspender de ambos lados, de General Levalle y La Cautiva, con el tema de las reuniones, la coordinación de los trabajos que se estaban realizando. Pero bueno, el sábado este que pasó, el otro sábado estuvimos, retomamos de nuevo las reuniones, donde tuvimos una reunión con postulantes a cuerpo activo y postulantes a comisión directiva. Llevamos, fueron integrantes de comisión directiva de aquí de General Levalle, como para asesorarlos de qué manera se trabaja. Y bueno, el resto de los integrantes, postulantes e integrantes a cuerpo activo, masculinos y femeninos, se llegaron ahí a la municipalidad, donde tuvimos la reunión, donde se les comentó lo que es la vida de bomberos, cómo se trabaja, que ahí tenés que cumplir muchos requisitos, muchas cosas, a raíz de, entre comillas, cero pesos, ¿no es cierto? Claro, cumplir una ley, cero pesos, pero bueno, con la vocación que corresponde. Así que bueno, muy interesados estas personas, tanto el masculino como el femenino. Nos quedó un poquito una cuenta pendiente ahí con la gente, había cuatro o cinco masculinos que estaban en actividad en el campo. Así que vamos a tratar de coordinar en otro momento una reunión donde a ellos les sea accesible el horario también, y bueno, también respetando el horario nuestro también que podamos cubrir esas necesidades de ellos. Pero sigue el diálogo, sigue el trabajo de la formación de esto, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Tenemos fe, tenemos esperanza de que esto se va a lograr, y como vos lo decís, y se los explicamos a ellos, esto va a ser muy, muy importante para nosotros, tanto en ayuda como en ahorro de tiempo, como se les explicó a ellos, un principio de incendio en un domicilio ahí, un accidente en la localidad ahí también, nos puede agilizar muchísimo. Un incendio domiciliario donde nosotros tenemos 20, 30 minutos de viaje, y ellos en 5 o 10 minutos ya pueden estar controlando. Se les hizo muy, mucho hincapié en que esto consiste en una gran capacitación, que lleva mucho tiempo, no crearle falsas expectativas a ellos de decir, bueno, ya dentro de otro, se van a estar con una ropa y van a poder salir. Hicieron un par de preguntas donde se dieron cuenta que la capacitación es todo.